¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, vamos! Pero conmigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no sirve, sobra razón Porque a la mujer que amaba en los tiempos Ahora es dueña de otro corazón Oye, no más Como en las onzas de esa mortal lupita Ay, qué grata lupita, poncho Se va a embarcarte en un buque de amor Y sacuda, y sacuda, saliente Eso, hasta parece que ha salido No se ha salido grato, poncho Mejor hay que quitar las vías del tren viejo No se ha salido grato, no se ha salido grato No se ha salido grato No se ha salido grato, no se ha salido grato No se ha salido grato, no se ha salido grato No se ha salido grato, no se ha salido grato No se ha salido grato, no se ha salido grato No se ha salido grato, no se ha salido grato No se ha salido grato, no se ha salido grato No sabés en dónde están, por qué me lo están de gallo, díganme que ando en Zaguayo y por... ¿Para dónde te vas mi poncho? La ciudad de El Salvador. Si me sigo le pasaste por aquí hoy. Bueno, pues caballeros, ahí quedó la música de Poncho Negra. Y vamos a continuar, y vamos a continuar con más música para todos ustedes, esperando que la estén pasando bien. Y nos vamos...